Que sean estos corridos un pequeño homenaje a todos los grandes valientes que han perdido la vida frente a los grandes ejemplares de reparo. Mi reconocimiento y admiración a todos aquellos jinetes en activo y los ya retirados que se han jugado la suerte en un jaripeo, así como a los empresarios, caporales, ganaderos y toda la gente que de una o de otra forma son parte de la gran fiesta del ruedo, el jaripeo. Con sangre de valientes en el jaripeo escriben la historia. Hombres que no temen mirarla de frente cuando retan a la muerte. Grandes en Morelos son los ticumanes del Güero y Rayo Campeones y de Puente de Isla son los elegantes del Yarro y Martín el Zarco. Allá por la tierra de Don José Alfredo se rifan la vida en el centro del ruedo. Porque al fin y al cabo, como él nos cantaba, si gano o si pierdo, la vida no vale nada. Buenos pa' las montas esos que forjaron la monumental, estoy bien seguro que ha oído mentar que del jaripeo es la catedral. Con modo vistoso ese de la grapa surge en los colima del jefe la gringa. Es muy aplaudida la espuela adelante como estilo de la muerte. bella y majestuosa la Santa María de Arturo el Chino Morales. Buenos ejemplares pa' la fiesta brava los que ya surgieron de esos corrales. A la Don Antonio le dieron renombre esos que con fuego se labran su nombre. Por las grandes plazas llevando la fama espuela muy buena es la Nayarita. de Guerrero y Puebla dejaron su historia a costa de su vida que Dios los tenga en su gloria. Yo aquí me despido se acaba la rima mas la historia no termina. Nace una leyenda cuando cae un jinete porque esta se borda con la sangre de un valiente. Verdad de Dios con sangre de valiente. ¡Gracias! 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 Los elegantes de puente caen luto en el corazón, pues han perdido a un jinete muy famoso en la región. ¡Gracias! Le decían jabilancillo y por nombre Salvador, era amigo muy sencillo y de toros montado. En aquel 11 de octubre hay igual a la cebo a montar contra ese maldito parche a él le tocó jinetear. ¡Gracias! 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 Un viejo conocido se enfrentó en Amatitlán con su cuerpo resentido era imposible aguantar. ¡Gracias! 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 de sobra para adentrarse en el ruedo, porque se parte en el alma, en esto del jaripeo, ya se marchó Juárez Leiva, él era Alfredo de Chalma, desde el estado de Hidalgo, de allá me llegó esta historia, de una batalla candente, que es la que ahora les traigo, que ya vestido de luto, echa alma a toda su gente, en el jaripeo señores, la fama tiene alto precio, porque ya hay muchos jinetes, en el mundo del silencio, hoy en tragedia reciente, ha caído otro valiente, en ese pueblo de Iturbe, estaba echada la suerte, Alfredo le tocó el turbo, en esa tarde caliente, ese burel en la frente, trae el signo de la muerte. Pepe González decía, antes de abrirse el cajón, el toro reguiletea, animal sin compasión, Alfredo absorto en la monta, tal vez ni lo escucharía, en los primeros reparos, luego se pudo apreciar, esa potencia del turbo, y que lo iba a destrozar, la espuela prendida al cuello, nadie lo pudo ayudar, los jinetes aguerridos, de la no mecerra acá, hoy se encuentran muy dolidos, nunca podrán olvidar, que su amigo Juárez Leiva, nunca se echó para atrás, pueblo de Iturbe es testigo, de lo que ahora les digo, Unos rezando lloraban, no lograban entender, que en una tarde de fiesta, aquello iba a acontecer, ya me voy, ya me despido, con un pesar en el alma, se fue un jinete aguerrido, en el sur reconocido, último adiós Juárez Leiva, adiós Alfredo de Chalma. Gracias por ver el video.